El foro de innovación es un momento para el encuentro y también un espacio para conocernos y reconocernos. Podemos vivirlo como una oportunidad para estar juntos, para confiar unos en otros y sobre todo para escucharnos, mirarnos y hablarnos. La verdad es que a lo largo de todos estos meses hemos tenido ocasión de poder aportar e incorporar multitud de ideas. De todas ellas yo me quedaría, es difícil, pero yo me quedaría con dos. Una que hace referencia a la necesidad que tenemos de crear equipos en los centros consolidados y sobre todo sostenibles y que tengan un cierto sentido de permanencia. Es una forma de acercarnos a la garantía que nos ofrece el hecho de tener un horizonte común, el hecho de tener posibilidad de seguir trabajando juntos y el hecho de poder tener momentos de acuerdo, que eso es fundamental en estos momentos. La segunda idea tendría como protagonistas a los centros. Nos gustaría, y así lo hablamos a lo largo de estas reuniones, que los centros no fuesen únicamente espacios a los que poder acudir como un puesto de trabajo, sino que fuesen lugares en los que el proyecto educativo marcase la impronta y la identidad. De esta manera consolidamos esa posibilidad de tener proyectos que se desarrollan en el tiempo y cuando uno acude a ese proyecto educativo realmente lo que hace es acudir a una idea y sobre todo a una forma de estar en el mundo educativo.